¿Qué es el platito o no? Rico, ¿eh? ¿Rico? Súper quemado. ¿Pero rico? La verdad que pueden decir lo que quieran de nuestro jurado, pero nadie puede negar que son valientes para probar las preparaciones de nuestros participantes. El choclo está crudo. ¿Cómo? ¿Lo volví a poner? Yo te dije que lo dejaras más tiempo, el choclo. El sabor no está mal. La papita se sobrecocó un poquito. El choclo, efectivamente, le faltó un poco de cocción. El choclo tiene que ser más tiernito. Pero el sabor no está mal, Nati. Tu vas a estar bien. Gracias. Pero hay cosas por mejorar. Claro. Me da la sensación de que esta noche le va a dar indigestión a nuestro jurado. Está bueno, pero estás al lado. Uy, ya, como agarras tu botella de agua porque lo que se viene... ¿Esto? No, 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 eso no. Las otras estaciones se va a hacer sin papilas. ¿Qué tal te han quedado tus anticuchos? ¿Estás triste? Yo te picó por la cachanga. Mi cachanga debió ganar. Bueno, hermano, ya pasó hace como un plato. Se les ha pasado un montón la sal, chicos. Bastante. Agüita. Sí, lo sé, lo sé. Mucho. Toma agüita nomás. Y todo baja. Si te soy sincero, 20 minutos... No eran 20 minutos, sí. Pues fuimos exactos, fuimos exactos con el tiempo. Yo dije de 20 a 30. Sí, señor, es verdad. Buena corrección. Puedes estar 20 minutos masticando ante la pantalla para pasar esto. Ya. Has comido cosas peores en la primera temporada, así que eso no es nada. O sea, puedes, puedes. Por favor. Por favor. Un poquito de agüita, toma. Mira, padre. Como se come el anticucho. El anticucho está bueno. Gracias, señor. Ay, ay, ay. Qué difícil es en esta cocina encontrar el punto de sal perfecto para nuestros tres jurados. Bueno, papas cocidas, pero sin sal. Y todo lo demás, súper salado. Con su ajícito le va mejor. ¿Qué ha pasado acá? Se han equivocado acá. Han echado azúcar en vez de sal. Seguro. Está dulce. Parece barbecue. Está dulce, van a ver, ¿ah? No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No pueden haberle echado azúcar en vez de sal. Estoy sorprendido porque nunca había probado esta cocina dulce. ¿Esa gota que está en la cara de Junior Silva es sudor o una lágrima? ¿Qué le han echado entonces? ¿Leche condensado? ¿Leche condensado? Participantes, quedan 45 minutos. Vamos, dense prisa, vamos. Esto parece leche condensada. Esto parece leche condensada. Uy, uy, uy. Pero Connie, 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 ¿cómo le has echado leche condensada? No, mi orca. Ya, Connie, dime la verdad. Se la cree, se la cree. ¿Tú sabes cocinar o no sabes cocinar? Tú me lo trajiste. Yo no te traje leche condensada. Te traje el ajo molido. No, no me trajiste ajo molido. Ahora todo tiene sentido. Sí, chicos, esto de acá. O sea, yo me imagino toda esa gente que se mata haciendo estos platos todos los días para que tú vengas y te burles de esto. Y te burles de esto. Vamos a seguir probando esta. Una porquería, sinceramente. Una porquería, sinceramente. Díganme lo que quieran, pero a mí me da la sensación de que eso en esta cocina le pudo haber pasado a cualquiera. Voy a agarrar el único que creo que no tiene nada de quemado. ¿Sí? Mi mamá va a estar orgullosa de mí. No, no tanto. Sigue cantando. La papa está cruda. Al choclo le faltó un poquito de dejarlo en su agua de cocción, pero no lo siento crudo. El anticucho está bien, salvo las quemadas de afuera, pero la cocción interna está bien y el sabor también. El problema lo han tenido acá. La rachi, la pancita y todo eso. Se siente crudo todavía el vinagre, el ají panca, pero es un buen intento. Hoy, habiendo trabajado en dupla, las presentaciones podrían estar un poquito mejor, ¿no creen? Pero el ají está bien, bueno. Gracias. Gracias. Hasta ahora, de todo lo que he comido, es el que mejor balance tiene de sala. Gracias. Claro, pues, nosotros ya somos expertos, ¿cierto? Somos expertos en la balance y en sabor. Por supuesto, sabemos, sabemos. No sé si es porque vengo comiendo anticuchos tan salados en el resto de estaciones que he sentido un alivio en brogar su anticucho. Está estando picante igual, ¿ah? Sí, lo he sentido rico. Bien, eso está picantito, pero rico. Parece que la penalidad no le vino mal a Jimmy y Santi esta noche, ¿eh? ¿Sabes qué pasó? El chilají está, la marinada está completamente cruda. Normalmente debe quedar un poco de marinada cruda, pero es como si simplemente no hubiera pasado por el fuego. Entonces, tampoco es agradable. Hemos hecho este plato con todo el respeto que se merece la gastronomía peruana. Y con mucho cariño, mucho amor. Lo saben vender, por lo menos. Particularmente, estoy sorprendido. Muchas gracias, jurado Rossinelli. Muchísimas gracias. Agradecemos su comentario. Vamos a ver qué dice el jurado Macías. Esto es muy sospechoso. Muy sospechoso. Yo creo que Antonio Pavón y Santi Lesmes deberían tomar eso como un cumplido. Han cocinado por lo menos esto de acá, el librillo. Está con el volumen bien abajo. Está bajo el sabor, pero es mucho mejor que un anticucho ofensivo al paladar. Esto es posible de comer. Hay algunos anticuchos que hemos probado acá que son imposibles de comer. No terminarías ni era mitad. Así que sé que tú viste este programa con tu familia. Sí. Tu familia puede estar orgullosa de que has hecho un buen trabajo. Bueno, chicos, creo que no ha sido un muy buen día en este plato. Pensé que nos iban a sorprender más, pero he visto anticuchos, y rachis, y chonchuelitos salados, ajís que no han estado cocidos. Particularmente, me inclino... Hay dos platos que sí me han gustado, que sí he sentido un balance en el aderezo. Sorprendentemente. Sorprendentemente. en choclo no le he ido bien. Y con todo en contra. Los ajíes buenos todos, un anticucho que para mí destaca. Y la verdad, no me lo esperaba. Yo tampoco. No me lo esperaba. Estoy sorprendido con esa... Sorprendida totalmente. Totalmente. ¿Será suficiente? Bueno, veamos. Yo creo que sí. Entonces, puntuamos. Puntuamos de una vez. Muy bien, queridos participantes y sus refuerzos. Me ha tocado una vez más la difícil tarea de comunicarles la decisión de nuestro jurado. Soy algo así como el director en una tensa entrega de libretas. Muy bien. El menor puntaje de esta noche fue un punto. Un punto. ¿Uno? Sí, un punto. Un punto. Efectivamente. Y este puntaje lo obtuvo el participante Carlo Junior Silva. Pero, efectivamente, como el participante Carlo Junior Silva por su gran trabajo en el primer plato de la noche había acumulado tres puntos más en total. El participante Junior Silva tiene cuatro puntos. Muy bien. Perdona, mi amigo. Ya está, ya. Ya está. Ya está. El segundo puntaje más bajo esta noche lo obtuvieron tres personas. Tres duplas. Tres parejas. En primer lugar lo tuvo Natalia Salas y Sergio Coloma. Lo cual hace un total de 16 puntos. Muy bien. Tengo 16. Está bien. Sí, aprobado. La siguiente dupla que obtuvo siete puntos esta noche es la dupla compuesta por el participante Neira y su refuerzo el señor Vilches. ¡Bravo! Muy bien. Está bien, está bien. ¡Bien primero! Lo cual sumado a los 10 puntos de la noche de ayer hace un total de 17 puntos. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Epa! ¡Bien, mi hermano! ¡Ves! Estamos bien. Siete puntos. La tercera dupla que empató con siete puntos esta noche es la del participante Jimmy Santi con su refuerzo Estrella Torres. ¡Bien! Muy bien. Han obtenido siete puntos 16. haciendo un total de 16 puntos. ¡Bien! 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 17, 16, estoy en segundo lugar. Estamos con Flor. ¡Oh, gracias! Segundo lugar de la noche segundo puesto de la noche es para Mauricio Mesones y Cristian Yaipén que obtuvieron ocho puntos haciendo un total de 17 puntos, señores. Y el primer lugar de la noche aunque ni ellos mismos ni ellos mismos lo puedan creer ni el público en su casa lo puedan creer ni los camarógrafos sí, es verdad, es verdad, sí, es verdad. Han ganado. Lo ha dicho el jurado. Yo lo he escuchado, lo he visto. Sí, sí. No, no, no. Efectivamente. El primer punto, el primer puesto ha sido para... Escuchen, escuchen. Antonio Pagón y Santi Lémez. Ahí está. Dos españoles triunfando con los santicuchos. Sergio, Andrés, Connie, Estrella, Santi y Cristian. Muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy. Gracias por alegrarnos y muchas gracias a todos ustedes por hacernos disfrutar tanto en esta cocina. Buena suerte, queridos participantes que todavía quedan dos días más. Nos vemos mañana en el repechaje, señores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Eh, eh, 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 eh!